Estoy muy contento de iniciar Cartas de Papá con un gran invitado, es una persona a la cual conozco desde hace tiempo, es mi jefe, pero sobre todo le agradezco siempre una gran sonrisa, un abrazo sincero, un apretón de manos y siempre me pregunta cómo estamos y eso siempre se le agradece a un jefe, pero en esta ocasión no va a hablar con el jefe, quiere hablar con el papá, bienvenido Benjamín Salinas. Muchas gracias, un honor aquí ser el invitado uno de estas Cartas de Papá. Gracias porque la idea es que abramos el corazón como papás para que también otros papás y otras mamás se identifiquen con esta charla que puede ser anecdótica, emotiva o simplemente con información que se pueda aprovechar. Benjamín, una amiga muy cercana me decía, es que para ser papá tiene que ser un acto inconsciente, porque si lo piensas bien, bien, no te avientas, no te atreves. ¿A ti cómo te pasó esta idea de ser papá algún día desde joven, desde más joven lo pensabas o cómo decidiste llegar a decir ya, ahora sí es el momento de ser papá? Nadie está preparado para ser papá, nadie se imagina lo que es. Parece mucho hacer negocios realmente, es como que todo el mundo dice, oye, está padísima la idea y vamos a hacer un negocio de esto y esto y esto. Y todo el mundo que hace un negocio entra siendo un completo inútil, inexperto. Y el tiempo y las dificultades es lo que te va haciendo experto, pero nadie entra siendo experto a nada, lo mismito como padre. Entonces tú dices, no, así estaría padrísimo, yo quiero tener cuatro hijos o cinco hijos y no, todo el mundo tiene sus planes ahí cuando van creciendo y casándose. Y ya cuando tienes el primero y el segundo y es todo un tema, ¿no? Yo creo que a la fecha mis chavos son chicos, mi hija Elisa tiene siete años y Benjamín tiene cinco. Y pues es un reto diario. Esto no es como que ya somos papás, ya somos expertos papás a la fecha, todos los días estamos con cien y un mil retos con cada uno de los niños. Y aparte cada niño es distinto. Pero sí, a tu pregunta concreta, no, no estaba preparado, no, no era algo que tenía planeado. Fue así como sorpresa, vamos a ser papás y bueno, pues ok, ya llegó a esa etapa de la vida, vamos a entrarle y pues le entras, ¿no? ¿Cómo fue esa sorpresa? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te avisó tu esposa? Pues fue una cosa curiosa porque fue en 2015 y ya estábamos pasando por una etapa mala en términos de negocio y personal. Tuvimos ahí una serie de complicaciones con un amigo y en el negocio teníamos una plataforma de estas de petróleo allá afuera en el mar y se nos hundió. Entonces yo estaba, me fui, tuve como 30 días fuera del país hablando con todas las aseguradoras del mundo porque pues era una aseguradora de club. Entonces pues estaban los noruegos y los daneses y los alemanes. Entonces estaba por todo el mundo yo en gira viendo para que nos pagara el seguro en la plataforma. Y cuando regresé, pues regresé noche en mi casa y yo viví en La Condesa, muy feliz. Y cuando llego pues estaba oscuro, pero pues en mi cama como que había algo y pues una carta y una serie de cosas. Pues este, pues empezó a leer y bolas. No, pues que esté embarazada. Y pues sí, pues fue una sorpresa porque, o sea, ya sabes que todos dicen que trae torta bajo el brazo. Y así fue, la verdad, porque ahí fue el inicio de lo que hoy es una compañía sumamente exitosa. Pero, pero, pero nació ahí, ¿no? O sea, cuando, cuando pasó esto en Typhoon, estábamos, como siempre decimos, estábamos bajo el agua, literalmente. Y hoy es una cosa exitosísima, pero, pero, pero así fue, ¿no? O sea, fue en el momento que me dijeron eso. Al día siguiente me dicen las aseguradoras, sí, te vamos a pagar, todo está en regla. O sea, una cosa así de muy fortuita. Bienvenida, Elisa. Bienvenida, Elisa. Vamos a avanzar en el tiempo. Y yo recuerdo, y lo comparto contigo, cuando nació mi primer hijo, que se llama Franco. Tiene actualmente 13 años. Pues yo estaba en el hospital y cuando sale, dije, es que esto es la vida. Por fin lo comprendí. Esto es la vida, es lo primero que se me ocurrió. Lo tengo bien, muy claro en mi cabeza. ¿Tú qué pensaste cuando viste por primera vez a Elisa, cuando viste a Benjamín? Con Elisa fue más difícil porque, porque Elisa, Elisa nace con el cordón atorado en el cuello. Sí. Y entonces sale, pues, casi de este color. Entonces la tienen que medio revivir y una cosa así medio extraña. Entonces, pues, eso fue duro. Pero ya que la teníamos, pues, fue una cosa, o sea, una serie de emociones, pues, sí, difíciles de expresar, ¿no? Pero, pero padrísimo. Y pues sí, pues, estás ahí con tu esposa y pues están solos con lo que está viniendo al mundo, ¿no? Es una cosa muy padre. ¿Y con Benjamín? Como en Benjamín estuvo padrísimo porque, la verdad, este se nos adelantó, pues, como un mes. O sea, realmente no estaba, no estaba planeado que naciera. De hecho, estábamos en Valle de Bravo y eran las 10, 10 y media de la noche. Estábamos cenando con unos amigos y en eso, no, que me duele la, no, que ya me tengo que ir y no sé qué y no sé cuál. Bueno, agarramos las cosas, manejamos y cuando llegamos, de regreso, nos fuimos al aeropuerto, al hospital y para cuando llegamos, pues, era como la una de la mañana habrá sido. No había nadie en el hospital. Literalmente entramos, entré al cuarto este de labor y hasta ahí me encuentro una trabajadora de ahí, literalmente una que estaba limpiando. Le decimos, pues, ¿dónde están todos? No, es que es puente. No hay nadie en el hospital. Pero ya va a nacer el niño. Entonces le llaman ahí como una enfermera que estaba por ahí. Ni siquiera nos pusieron pulsera, nada. Y de repente dice, no, pues, no, ya trae 11 centímetros de dilatación, ya va a nacer el niño. Literalmente estuvimos ahí media hora, nació, me lo entregaron, no había nadie. Sí, estuvimos tres, cuatro horas ahí recuperándose en la mañana y dijimos, ya vámonos a la casa. Y así como me lo entregaron, nos fuimos, ¿no? Entonces sí estuvo curioso. Una de las primeras decisiones que tomamos como papás que van a influir en su vida es el nombre. Parece cosa sencilla, pero de pronto se vuelve complicado. Sí. ¿Tienes a Lisa Fernanda? Sí. ¿No? Me imagino que Fernanda evidentemente es por su osa, ¿no? Sí. ¿Y Benjamín? Sí. ¿Cuántas personas de tu familia tienen el nombre de Benjamín? Varias, varias. Lo estuve investigando y me quedo pensando, debe ser un gran apapacho tener el nombre de quien inició esto, ¿no? Sí. Pero también un gran compromiso, ¿no crees? ¿Cómo pensaste o por qué tu hijo también se iba a llamar Benjamín? Sí. Entonces, a Lisa le pusimos, no, y curiosamente, pues ¿qué era? Mi tatarabuelo habrá sido tatarabuelo, pues no era bisabuelo, era mi tatarabuelo. Era una persona que se llamaba Benjamín Salinas y él era de Monterrey. Y su esposa se llamaba Elisa Rocha. Y entonces el nacimiento de los identos fue la creación de Salinas y Rocha, con don Hugo Salinas Rocha. Su papá Benjamín, su mamá Elisa. Y Elisa siempre fue un hombre que me encantó, o sea, digo, la verdad, ha sido, y sí lo pusimos en honor a ella, Elisa, a doña Elisa. Y Benjamín, pues, al final del día acabó siendo, pues, el par por alguna razón. Pero, pues, como bien dices, yo me llamo Benjamín, mi papá se llama Ricardo Benjamín, mi abuelo se llama Hugo Benjamín. Era una tradición que la teníamos que seguir y así fue, así fue la decisión. Es bonito. Si tuvieras que elegir un bando, ¿eres consentidor o exigente? Depende con quién, Miguel. Oye, sí, los chavos son distintos, este, y la verdad, sí, o sea, cada cabeza es un mundo. Soy muy distinto con Elisa, como soy como Benjamín, definitivamente. Estoy mucho más exigente como Benjamín, mucho más. Aunque está más chiquito. Es más chico. Él siempre está pensando en todos los escenarios. Está pensando qué pasa si hago esto, qué pasa si mañana llega un huracán, qué pasa si mañana en el barco se hunde, qué tengo que hacer. O sea, está pensando en todos los escenarios. Entonces, lo trato de no perturbar con tantos pensamientos de prevención. Sí. Si no, lo trato de ayudar más con hazlo, no lo pienses tanto, no pasa nada. Es distinto, es distinto. Y a Elisa la trato de hacer lo opuesto, güey. Pero porque así son las personalidades de cada quien. Difícil. Ahora, también dicen las abuelas, los abuelos, los papás, ya más experimentados que nosotros, que cuando se es papá nunca más se vuelve a dormir igual. No importa la edad. Si elegieras un par de preocupaciones que tienes con papá, ¿cuáles serían? Todas. Me preocupo todo, todas las preocupaciones, todas esas. Y pues sí, repito, y por cada chavo es distinto, ¿no? Pero Elisa me preocupa literalmente su vida, güey. Digo, o sea, no te pares ahí, te vas a caer. O sea, Dios por Dios, te vas a matar. O sea, entonces a ella le tengo que decir, cuidado, cuidado. Y al otro al revés, ¿no? Al otro, no, dale, dale, dale. Me preocupa que sea más retraído, que se vuelva tímido, que los demonios de su cerebro lo dominen. Pero al final del día, pues la preocupación es por su bienestar, güey. Entonces, obviamente como papá todos tratamos de hacer lo mejor para los niños. No siempre lo hacemos bien. Y muchas veces haces lo opuesto, güey. Entonces, esas son, ¿no? Todo el tiempo estoy pensando, esto es lo que debo hacer con este chavo. Y esto es lo que debo hacer con este chavo. Y son de dos distintos planes, ¿no? Pero motivados por las mismas preocupaciones, ¿eh? Yo siempre digo, bueno, ¿cómo va a ser Elisa cuando tenga 16 años, güey? Hoy es lo que es, es un desastre, y es padrísimo, y come, y es eso. Pero pues en algún momento tiene que cambiar eso, ¿no? Entonces, oye, vamos a trabajar en modales, y vamos a trabajar. Bueno, son las preocupaciones de cada padre, quiero pensarlo. Un amigo me dijo cuando estaba a punto de convertirme en papá que todo mundo te va a dar consejos. Y entonces él me dijo, el mejor consejo que yo te puedo dar es que no sigas los consejos. Cada quien aprenderá por su propia historia. ¿Tu papá te dio algún consejo para ser papá? Pues pocos, la verdad, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Alguno? Para ser papá, pocos consejos, pocos consejos. Yo te diría, el que siempre está ahí como transversal, y lo ha caracterizado a él como padre también, es el no robarle a tus hijos la capacidad de asombro, ¿no? Que es, tú no le resuelvas la vida, pues que él lo resuelva y es un éxito, es un éxito personal, ¿no? Y entonces eso siempre ha sido como una guía, ¿no? Donde entre menos les resuelvas la vida y los ayudes, y más ellos batallan para lograr las cosas, mejor sabe el éxito. Entonces, eso ha sido así como una constante. Antes de ser papás, o a la par de ser padres, pues también somos hijos, ¿no? Y también estuvimos chiquitos y batallamos como hijos respecto a nuestros propios padres. ¿Hay algo que no te gustaría repetir de tu propia niñez en tus hijos? ¿Que no vivieran eso que tú viviste? No creo, nada en lo particular. Yo todo lo que he vivido, todo son aprendizajes y todo son enseñanzas. Todas las cosas malas que se viven también te forjan el carácter, ¿no? Entonces, es difícil decir, hijo, yo quitaría eso o lo editaría así, pero entonces yo sería otra persona. Entonces, realmente, yo ya hice las paces con que nuestros chavos van a vivir cosas buenas y malas. Y eso es la vida. Y eso es lo que los tiene que hacer las personas que se van a convertir en el futuro, güey. Obviamente, como papá, nunca quieres ver que les pase nada malo, güey. Pero tiene que suceder, güey. Tiene que suceder, güey. Nos platicamos hace rato que cuando te enteraste de que ibas a ser papá, estabas viajando y que estabas 30 días viajando. Fue una gira larga. No tantos 30 días, pero fue un periodo de 30 días y iba y venía y sí. La idea es de que los horarios del empresario se tienen que conjugar con los horarios del papá. Sí. ¿Cómo le haces? Le dedico mucho tiempo a mis hijos. O sea, yo sí o sí corto actividades a las 6, punto. O sea, puedo trabajar seguido y tengo comida, esto, pero a las 6 me voy porque solo tengo, déjame llamarle, una hora para convivir con mis chavos en esta edad, ¿no? Sí. Porque ellos a las 8 están dormidos. Sí. Yo me tengo que movilizar a mi casa, llegar, la cena, jugamos, leemos y luego a dormir. Y eso es a fuerzas, ¿no? Entonces, solo en muy contadas excepciones, tengo jornadas más de las 6 o cenas porque entonces ya no había mis hijos. Sí. Eso lo hago mucho. Y luego la otra cosa es que yo también viajo mucho de trabajo y normalmente lo hago de uno o dos días máximo. Y si hago eso, entonces el fin de semana no salgo. Eso se compensa, ¿no? Sí. Tenemos que compensarlo porque no, no pueden pasar jornadas de, llevo 10 días sin platicar con ninguno de mis hijos, ¿no? No, eso no. No, no me gusta, ¿no? ¿Algún juego favorito que tengan ustedes? No, sí, claro. Tenemos el juego del Monster que le dicen ellos, ¿no? Es cuando, bueno, se van a dormir ya y entonces apagan las luces, entonces no se ve nada y yo los persigo como si fuera un monstruo. Y ese es el juego favorito de diario, güey. Eso lo jugamos todos los días. Y unos gritos que yo creo que los vecinos piensan que están asesinando a alguien en la casa de ahí al lado. Sí, 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 sí. Me encanta escucharte porque de eso se trata este espacio, ¿no? De que todos, al momento de ser papás, pues todos somos iguales. Sin embargo, a los ojos de la sociedad en general, de quien conocen a tu familia, a tu padre, a ti, podemos pensar que los hijos de Benjamín, en este caso, pues son unos hijos que tienen todo, ¿sí? Estoy hablando de lo material. ¿Cómo se educa a unos hijos que en apariencia tienen todo? Porque pienso yo que también es otro reto complicado. Muy difícil, muy difícil. Ese es uno de los retos más latentes que tenemos. Y sí, como bien lo dices, pues es lo que es, ¿no? Y lucho contra eso todos los días. Lo tengo muy claro lo que tenemos que hacer. Para los niños, ellos no tienen nada, por más que lo tengan todo. Entonces, te pongo el ejemplo de esta semana en la que estamos, ¿no? O sea, es, oye, ¿quieres los zapatos estos gilis con rueditas? Pues está perfecto, pero tú tienes que quedarte en tu casa, en tu cuarto, sin despertar a tu hermana, durante 20 días. Y pues ahí vamos, en el contador, ¿no? Y lo ves que se despierta en la noche y ya se quiere ir para allá y se atormenta. Y llora y todo, pero no se sale del cuarto. Entonces, lo está trabajando, se lo está ganando. Y llega todos los días de la mañana, a las 6 de la mañana. Papá, no me pasé al cuarto de Elisa. Perfecto. Te faltan ya 5 días y te los ganas. Entonces, es lo mismo. Tiene que tener él el sentido del éxito. Porque lo gratis no se valora, güey. ¿Y en el caso de Elisa? ¿Cómo es esa exigencia? Elisa, te digo, es distinto. Es distinto lo que yo le exijo a Elisa. Todavía no está en ninguna, en una edad donde quiere cosas. O sea, ella todavía no, jamás se ha dicho, hey, quiero comprarme esto o aquel otro. Ella es completamente de emociones. Ella es una persona transparente. Donde si está feliz, está feliz, está triste, está triste, está enojada, está enojada. Entonces, con ella es distinta, ¿no? Ella es clase de baile, vamos, vamos a bailar. Si lo haces bien, hacemos un show toda la familia. Entonces, esas son las cosas que la solucionan. Lo material todavía ni siquiera está en un plano en su mente, güey. Claro. Entonces, es distinto. Va mucho más el domingo, vamos a inflar el inflable y vamos a jugar todos en familia. Perfecto. Pero para hacer eso, tienes que hacer estas 3, 4, 5 cosas. Comer bien, limpiarte bien, estar bien peinado. O sea, cosas más básicas, más distintas, muy distintas. ¿Quisieras tener más hijos? No. No. ¿Por qué? Ya aquí, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Te voy a decir por qué, porque es un compromiso, güey, donde tú eres padre y no dejas de ser padre, güey. No porque ya creció un niño o ya dejó el pañal, entonces ya, ya lo puedes dejar a un lado, ¿no? Y yo ya decidí que le voy a meter todo mi tiempo a estas dos personas. Y no estoy dispuesto a fraccionarlo en más. Es un compromiso mío. Y no es porque no quisiera más, todos quisieran más, ¿no? Este, pero no se trata nada más de las emociones en corto plazo y la felicidad de tener un nuevo bebé. Yo me comprometo a que a estos chavos los voy a acompañar el resto de su vida, ¿no? Este espacio se llama Cartas de Papá. Y como te platicaba, inició, pues, por unas cartas de un servidor, como una catarsis, ¿no? De quitarme un poco el estrés o de compartir estos sentimientos que como papá de pronto nos cuesta más trabajo, ¿no? Sin hacer un ejercicio largo, pero sí, sí, digamos que en ese mismo punto. Supongamos que tú le escribes una carta a tus hijos. Sí. Y esa carta, a quien tú quieras, si es a Elisa o si es a Benjamín o si es el mismo concepto para los dos. Esa carta la van a abrir el día que tú no estés, que ya no estés aquí. Compártenos dos o tres ideas que tú crees que podría decir esa carta. Pues muy buena, güey. Pero probablemente mi idea por... Es difícil porque todos somos humanos y tienes o un hermano o un primo o un amigo. Y es muy fácil, muy fácil hacer comparaciones. Y eso es muy malo en general, güey. Tío, y cada persona es diferente, güey. Así como Elisa es una cosa, Benjamín es una cosa. Y probablemente lo que yo les diría fuera eso, ¿no? Ser auténtico a lo que tú eres no te hace mejor o peor que el resto de las personas. Entonces, yo sé muy bien que Elisa va a ser de una manera el resto de su vida. Así nació, es lo que es. Y no tendría que exigirse hacer otras cosas que a lo mejor no lo va a poder lograr o no lo va a hacer con la facilidad o el gusto. Lo mismo para Benjamín. Entonces, poder aprender lo que a ti, cuál es tu elemento como persona, para mí sería lo más importante. Si tu elemento es la música, el baile, dar, ayudar, ese es tu elemento. No hay que moverle tanto, ¿no? Yo he visto personas que se pierden de su elemento y son infelices y tienen todo. Eso no me gustaría verlos así. No es tanto el éxito económico o el éxito social o el éxito en base a lo que las otras personas piensen de ti. Las redes sociales creo que pueden hacer un montón de daño. Sí. Pero las personas que consigo mismo están bien y están en su elemento son las personas más felices que yo conozco. Entonces, yo por ahí me iría, ¿no? A busca tu elemento, busca lo que te gusta. No nada más lo que te gusta, sino lo que eres bueno en hacer. Porque normalmente van juntas, ¿eh? Sí, 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 sí. Ese elemento es fácil de decir eso es, pero también es fácil desviarte porque no es lo correcto, no es lo que me conviene, no es lo que mi mamá o mi papá quieren. Por ahí me iría yo. ¿Te vas a una serie de preguntas rápidas? Sí. ¿Les contestas con la mayor cantidad de, la menor cantidad de palabras? Ok. Sí. ¿Para Benjamín Salinas ser papá es lo máximo? Ya nos dijiste que no, pero si tuvieras otro bebé por alguna circunstancia, me gustaría que fuera niña. Sabemos que la marca de la casa son los empresarios, pero mis hijos de grande van a ser buenas personas. El primer cambio de pañal fue... Terrible. ¿Te acuerdas cómo fue? Sí, sí me acuerdo. ¿Nos compartes? Sí, sí, no, pues ya sabes, son de esos días donde la mamá no está y tú estás sola y entonces, y de Elisa, y llegas, es un desastre, y pues la pobre ahí no sabe ni qué hacer, pues la tienes que ayudar. Además que tú no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, pero pues así, y media hora después, pues ahí medio se logró. Lo más cansado de ser papá es el compromiso, compromiso con los niños. Desde que llegaron mis hijos yo, no duermo. Muy bien. Finalmente, Benjamín, vamos a poner este escenario, que eres un superpapá, pero superpapá me refiero que también tienes poderes de superhéroes. Superpoderes, va. Superpoderes. Ok. Y pudieras heredar más allá, ya platicamos de los valores, de la integridad, de la autenticidad, de que estén en su elemento, pero hablemos de fantasía. Si tú eres un papá, un superpapá con superpoderes, ¿cuáles te gustaría heredar a Elisa y a Benjamín? A Elisa le donaría el poder de la música. Sí. Eso es lo que le donaría. Y a Benjamín le donaría, probablemente sea el manejo de sus emociones. Es lo que haría. Que pueda dominar sus demonios. Benjamín, es extraordinario entrevistarte. Nunca habíamos platicado de esto, siempre nos une el trabajo. Sí. Pero me encanta poder platicar de papá a papá y sobre todo ver esa sonrisa cada vez que contestaste. Muchas gracias. Gracias a ustedes, encantados. ¿Eh? Pues bienvenido a Cartas de Papá. Gracias. Agosto de 2007. El bebé que nos empezaba a llenar de ilusiones no se logró. Un legrado, por indicación médica, derrumbó nuestro primer intento de ser papás. No fue fácil, sobre todo para Laura, para mi esposa, el amor de mi vida. Poco más de un año y medio después, una noticia limpió los pocos escombros que nos quedaban en forma del miedo de si podríamos ser padres alguna vez. Era un viernes por la noche. Yo regresaba de un viaje de trabajo. Antes de llegar a casa, pasamos a comer unos tacos al pasto. Luego nos fuimos al departamento y al llegar, mi mujer me entregó un sobre con un ultrasonido. Tremenda noticia para brindar, chocando nuestras mejillas y lágrimas de felicidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté. Me contestó, con poca ternura pero atinada. ¿Cómo crees que te lo iba a decir en una taquería? ¿Cómo te iba a decir que iba a ser papá comiendo tacos? Cierto. La noticia más importante de mi vida tenía que tener su espacio, nuestro espacio, nuestro nido. A partir de entonces nuestra vida no solo cambió, mejoró. Porque, como me dijo un día mi padre alguna vez, un bebé en camino siempre será una bendición. Y miren que me lo dijo alguien que embarazó a mi mamá siendo menor de edad y sin nada en qué caerse muerto. Hoy día, mis dos bendiciones ya tienen 13 y 11 años y de lunes a domingo siguen siendo la noticia más importante de mi día. Posdata. Lo que más cambió en mi vida, la noticia de un hijo, fue el ya no dormir a piernas sueltas. Ya no duermo igual, pero sueño más que nunca. Soy Sergio Sepúlveda. Bienvenidos a Cartas de Papá.